Darles la bienvenida a las compañeras y compañeros que por primera vez asisten a un plenario porque todavía seguimos organizándonos y hay muchas escuelas que, bueno, están comenzando con esta tarea de organizarse sindicalmente eligiendo sus propias delegadas y delegados. Teníamos un temor, en un momento antes de empezar decíamos bueno, tal vez esta no era la mejor fecha porque tenemos los dos foros tal vez este plenario no sea de la contundencia de los anteriores pero la verdad estamos sorprendidas porque esta construcción que viene haciendo el plenario se ve hoy acá porque a pesar de tener los dos foros y demás e insistir en que en las escuelas en donde hay delegadas y delegados suplentes hay que hacer jugar a las delegadas y delegados suplentes y allí donde las tenemos elegirlas porque pueden sucedernos estas situaciones. Bien, por el informe que dio Angélica tenemos como cuerpo de delegadas y delegados un desafío muy grande. El informe nos permite sacar una conclusión para poder medir ese desafío. La clase trabajadora tiene la necesidad de intervenir de manera independiente en defensa de sus propios intereses y de su propia salida y no tener que ser ni furrón de cola ni andar metido en las disputas intercapitalistas de ajustadores y corruptos. E incluso de esas direcciones sindicales que están completamente integradas al Estado como vemos la historia, digamos, de la Cetera y de Aten en donde hoy son prácticamente están a la par de los funcionarios del gobierno atacando nuestras condiciones laborales. Del balance de todas las actividades es indiscutible que acá hemos jugado un papel todas las delegadas y delegados en la jornada, en las asambleas, en la organización del paro rebelde y ahora vamos a tener que enfrentar todo esto que se está desarrollando como una profundización del ajuste con el gobierno de masa. Porque está la amenaza también de la reforma de la jubilación, es un tema muy, muy severo para nosotras y nosotros que no es solamente un problema de quienes se jubilaron, es un problema de quienes estamos activos porque nos quieren reformar la jubilación, las condiciones para jubilar, no solamente los haberes. Nosotras les acercamos unas preguntas, unos disparadores para que este plenario a diferencia de los otros que es verdad, estábamos como formándonos, preparándonos en cosas específicas tuviera una característica particular, que es que se abre el debate en función de algunos puntos que les planteamos a partir de todos estos hechos tan importantes que hemos dicho que llevamos adelante. O sea, teniendo en cuenta todo eso, decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué balance se hace en las escuelas? Nos importa que ustedes puedan compartir, ¿qué balance se hace en las escuelas? Crudamente, lo que se dice. E incluso en una escuela puede haber diferentes tendencias, una mayoritaria y otra minoritaria respecto al balance que se hace. Golpea o embalentona mucho más el descuento que se ha hecho de manera escandalosa porque incluso descuentos en escuelas que no había paro, descuentos a quienes estaban con licencia ese día e incluso descuentos a dirigentes del TEP, que estaban en contra del paro. Así que ha sido aleatorio y ha sido también una provocación del gobierno. ¿Qué disposición hay en las escuelas para continuar teniendo en cuenta todos los condicionamientos que tenemos del enchalecamiento, de que faltan las asambleas, que tenemos que seguir reclamando las asambleas como organismo de decisión? Si esa disposición existe, si hay una continuidad, una necesidad de la continuidad, ¿qué se habla? ¿Qué se plantea dentro de los establecimientos? ¿Cómo hacerlo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar, insisto, en esta situación en la que estamos hoy? Luego, dos preguntas importantes sobre la vida dentro de las escuelas. La situación de infraestructura, la situación de violencia que crece, ¿qué cosas están impidiendo el desarrollo normal, para decirlo de alguna manera, de las clases en las instituciones? Es un problema de infraestructura, es un problema de falta de auxiliares, es una situación de amenazas y violencia, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que muchas veces no le damos tanta bolilla, digamos, porque estamos sobre la coyuntura de los temas, siempre estamos resolviendo los emergentes. Como pasa en las escuelas, se le quita el espacio a lo pedagógico desde los equipos directivos y nuestra propia tarea, también hay una pregunta que plantea, a pesar de todo esto, ¿estamos logrando desenvolver dentro de los establecimientos iniciativas pedagógicas que muchas veces están cuestionadas por el gobierno, por el Consejo de Educación, respecto de la ESI, por ejemplo, no sé, de la producción hidrocarburífera y de toda la producción extractivista y contaminante, por ejemplo, de una provincia como la nuestra? Esa es para decir algunos. Son disparadores. Sabemos, porque lo hemos chequeado y ustedes nos lo han dicho, que por ahí no hay tanto tiempo, porque estamos de acá para allá, tenemos doble turno, estamos cerrando notas, esto y lo otro, pero seguramente hubo o hay un momento, cuando estamos en el patio, cuando estamos por ingresar, en algún momento, o en los chats de las escuelas, algunas de estas manifestaciones seguramente ustedes las tienen que tener. La idea es abrir el debate y compartirlo, ¿no? La idea es que hoy podamos elaborar un cuadro, un mapeo de la situación. Y luego la agenda. Estamos proponiendo una agenda para considerar, y obviamente está abierto a lo que ustedes puedan plantear de cuestiones para hacer. Miren, nosotros tenemos, obviamente, esta elección de setera que falta muy poquito, y Aten Capital tiene que organizar la elección. Hoy, todas y todos, por favor, comprometámonos lo que podamos en un turno, como les mandé en un audio, un turno muy bien, dos turnos bárbaros, medalla de oro, bronce y plata, perfecto. Si pueden, todos los días de 8 a 20 la elección. Vamos a tener una instancia de formación para quienes lo hagan por primera vez. No es una tarea muy compleja, pero sí es fundamental defender el derecho democrático a elegir y ser elegido con todas las condiciones que eso significa. Eso va a ser el 7 de septiembre de la elección, que es un día miércoles. Las urnas van a las escuelas. Ya vamos a tener una instancia, les vamos a mandar toda la información. Bueno, viene nuestro día. Es el día de las trabajadoras y de las trabajadoras de la educación. Sé que lo tenemos fracturado entre maestras, profesores, pero vamos a festejar todas y todos. La idea es que ese día podamos tener un lugar o un momento de encuentro en donde pedimos que podamos sumar compañeras y compañeros de acá que se ofrezcan a formar una comisión de compañeras para poder hacer un encuentro. Todavía no tiene nombre. Estábamos debatiendo. Peña, fiesta, festival, aquelarre, ágape, que era lo mejor, para que sea más atractivo para todas las generaciones. Una generación decía Peña y otra decíamos fiesta electrónica. Pero bueno, les invitamos a sumarse porque también nos perecemos tener ese espacio de encuentro. El 20 es el día de las jubiladas y los jubilados. Por lo tanto, ese día es una cita de hierro. Vamos a tener un retiro porque sospechamos que paro no va a haber. Un retiro para que estemos activos y jubiladas y jubilados defendiendo nuestra jubilación. Es un día muy importante para trabajar dentro de las escuelas. Y el 24 de septiembre, todo esto es septiembre, un encuentro de trabajadoras y trabajadores de la educación que sea a nivel provincial. Esto es muy importante. Es un día sábado. Ya tuvimos un encuentro provincial de trabajadoras ocupadas y desocupadas y consideramos que era necesario ante todo esto que estamos de Val. Pero estamos todavía definiendo si es virtual o presencial. También en eso importa la opinión que ustedes den hoy. Por eso también estábamos esperando eso. La presencia, digamos, de ustedes acá. El Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades, plurinacional, perdón, de Mujeres y Diversidades, esto es una información. Va a ser en octubre. Y hemos presentado ante la dirección de ATEN que como en otros años se ha hecho, con nuestros fondos en un sindicato constituido mayoritariamente por mujeres, se dispongan de esos fondos para poder llegar al encuentro este año. Nos informaron que están evaluando un porcentaje de pasajes en línea comercial, pero queremos insistir con eso. Así que hoy tenemos para que ustedes puedan firmar, para quienes lo planteen, la insistencia a la Comisión Directiva Provincial, como ya lo hicimos las seccionales opositoras. No se puede dar vuelta. Yo quiero saber en qué viaja de la Riva y demás a ese encuentro. Las compañeras que tienen que hacer doble turno, que tienen que pagar un alquiler y que quieran ir al encuentro y que aportan todos los meses de su salario, tienen que tener la posibilidad de poder viajar al encuentro. Bueno, creo que esto es... Ah, las asambleas. A ver, no, no, hombre, sí. Tenemos que seguir reclamando las asambleas. Entonces, nosotros hicimos la asamblea aprovechando la jornada, fuimos de 1500, fantástico, votamos medidas de acción, la llevamos adelante y la estamos bancando con el cuerpo y con el bolsillo. No tenemos que aceptar que nos descuente, porque ahora van a ir a hablar y van a decir, bánquensela a ustedes, querido. Querían jugar a la guapa y al guapo, bueno, ahora bánquense el descuento. Nosotros tenemos que discutir que el salario no alcanza y que el IPC, como está planteado, es una rebaja. Acá hay compañeras y compañeros delegados que están trabajando en algo muy importante para demostrar cómo el IPC trimestral es una devaluación del salario, porque no es acumulativo y demás. La reforma jubilatoria es un problema. La reforma laboral, educativa, es un problema. El tema de la infraestructura y así infinidad de cuestiones. Hay, Galento dijo el otro día, no hay todavía condiciones ni motivos para convocar asambleas. Nosotros decimos que sí. Todos los pronunciamientos que podamos lograr a las escuelas, a la nota, en la jornada, foto, lo que sea, memes, todo, todo tiene que ser un pronunciamiento por las asambleas en Aten. Bueno, que se abra el debate, nos anotamos. Si les parece, desde el principio establezcamos un tiempo para que todos puedan hablar. Estamos acá presentando hoy una carpeta, seguramente, Sandra, ¿sabes cierto? Sí, sí. Va a ser la presentación, cuando se anote va a ser la presentación, esas carpetitas que están ahí son el resultado de una reunión de equipos directivos y de supervisoras que convocamos desde Aten Capital, para que puedan llegar a las escuelas y, bueno, y todo el material que siempre con el que contamos. Listo, gracias, buen debate.